Escuela Sabática hoy presenta Temas en el Evangelio de Juan Con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática hoy jueves 31 de octubre de 2024 Y el título para hoy, el testimonio de los samaritanos De hablar de la mujer samaritana, ahora vamos a ver como su testimonio Llega a una ciudad que se convierte al recibir a Jesús Lee Juan capítulo 4, versos 2 al 29 Yo te mando de tarea esta importante lectura Que media sorprendente tomó la mujer Voy a leer para responder los versos 28 y 29 Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad Y dijo a los hombres, venid, ve de un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿No será este el Cristo? Juan 4, 28 y 29 Qué interesante, de una mujer que fue a buscar agua a pleno mediodía Para que no la viera nadie Ahora tenemos una mujer transformada que va a la ciudad Y le dice a todos los hombres Conozcan a este señor que me ha dicho todo lo que he hecho Increíble como la palabra de Dios muestra lo que es capaz de hacer el Evangelio La conversación de Jesús con la mujer se ve interrumpida por la llegada de los discípulos De hecho ellos se extrañan y dicen ¿Y por qué este hombre está hablando con esta mujer? Era algo no normal en su tiempo La mujer mientras tanto dejó su cántaro de agua y corrió a la ciudad Para compartir con otros lo que acababa de experimentar con Jesús Un misionero inmediato que iba a cumplir una maravillosa obra Pregunta el autor Lee Juan 4, 30 al 42, te lo mando de tarea ¿Qué sucedió después de este encuentro? ¿Y qué enseña acerca de cómo se puede difundir el Evangelio? Yo voy a leer el verso 40 Entonces vinieron los samaritanos a él Y le rogaron que se quedase con ellos Y se quedó allí dos días Óyeme, tremenda la labor que hizo esta sola mujer Dejó su cántaro, fue directamente a la ciudad Después de estar escondida Ahora no le dio vergüenza Le dijo vengan a conocer a este hombre Que me ha dicho todo lo que he hecho Y hubo una tremenda respuesta por parte de la ciudad Compartir el plan de salvación con una mujer samaritana Era mucho más importante para él que comer Porque los discípulos llegan con comida Y Jesús les habla en forma metafórica En cuanto a que miren los campos que están listos para la ciega Llevar a las almas a la salvación era su propósito Y aprovechó esta ocasión para enseñar a sus discípulos La urgencia de compartir el Evangelio Con todas las personas Incluso con las que no eran como ellos Qué maravilloso O sea, Cristo pasó y utilizó inclusive El hecho de comer o no comer Con el tema de predicar el Evangelio Muchos de los samaritanos Creyeron debido al testimonio de la mujer Los samaritanos pidieron a Jesús que se quedara con ellos El resultado fue que muchos más creyeron Gracias a la palabra de Jesús Y decían a la mujer Ya no creemos solo por tu palabra Sino porque nosotros mismos lo hemos oído Y sabemos que en verdad Este es el salvador del mundo Juan 4.42 Qué hermosa historia Qué manera tan especial De nosotros llegar casi al final De lo que ha sido el estudio de esta semana Pregúntale autor para terminar ¿Qué nos dice esta historia acerca de cuán poderoso Puede ser el testimonio de una sola persona? ¿Cuán poderoso es tu testimonio Acerca de lo que Jesús hizo en tu vida? Yo respondo de esta manera Dios puede hacer grandes cosas Usando una sola persona Y tenemos acá el ejemplo Sin importar su origen Estatus O condición ¿Y qué ha hecho el Señor contigo? ¿Qué ha hecho conmigo? Eso lo puedes responder en los comentarios Vamos a orar Padre gracias por este tema tan maravilloso Qué bendición Es ser un misionero en tu obra Y compartir con los demás Lo que tú has hecho en nosotros Danos un feliz día Y acompáñanos en el nombre de Jesús Amén y Amén Te espero mañana a la misma hora Y por el mismo canal Que Dios te bendiga Escuela Sabática hoy presentó Temas en el Evangelio de Juan Con Oliver Coronado S.O.A. Amén Sal surround Síms